Bueno, Darío, terminó la temporada, se corrió la última, imagino con muchas sensaciones después de lo que fue la posibilidad de que se escapó muy poco del título, ¿no? Sí, yo creo que se me escapó por nada. Si bien somos conscientes que si el título se nos escapó no fue por error nuestro, así que creo que eso es un punto a favor en el equipo y nos mantiene firmes, ¿no? Bueno, sabías que era todo o nada la última, sabían que era todo o nada, que podía pasar esto, como vos decís, por ahí la tranquilidad de que el error no fue de ustedes y que, bueno, les quedará la duda eterna. Sí, creo que cuando salimos a pista estamos dispuestos a que pase cualquier cosa, tanto como tenía yo ese riesgo, como tenía mi rival, así que, nada, me concentré en hacer lo mío, en hacer lo correcto y, bueno, venía saliendo todo bien hasta que, bueno, en un toque inesperado me dejan afuera y me dejaron afuera de chance de pelear el campeonato, ¿no? Uno siempre tiene que pensar en la buena fe de los demás pilotos, no queda otra en estas circunstancias, pero la bronca va a durar un tiempo. Sí, va a durar, ¿no? Quiero creer, como me dijo un compañero de pista, que se equivocó, que se pasó, apelo a que se equivocó y no que fue a propósito, así que, nada, traté de concentrarme en la final y tratar de conseguir los puntos que me hacían falta, pero, bueno, no alcanzó, ¿no? Darío, lógicamente que por ahí quizás es muy pronto, pero el año que viene, ¿te ves arriba del auto? ¿Lo van a pensar? Es una pregunta que me la hace todo el mundo, ¿no? La verdad que no fue lindo venirse con un subcampeonato por segunda vez, o sea, no lindo en lo personal, ¿no? Porque estábamos muy confiados que se iba a dar, pero, bueno, creo que es bueno para el equipo tener dos subcampeonatos seguidos, se nota el andar del auto, el andar mío, el andar en conjunto de todos los que laburamos sobre esto, así que, nada, es una pregunta que me la hace todo el mundo, todavía ni yo le he encontrado respuesta, así que creo que me voy a tomar un tiempo más para pensarlo, ¿no? De todas maneras, la temporada fue buena, no se pudo coronar lo mejor como esperaban ustedes, pero el año fue bueno. Sí, sí, fue muy positivo, cada vez que se salió a clasificar estuvimos en punta, siempre peleando dentro de los cinco, así que eso es más que mérito para nosotros y para el equipo, ¿no? Que somos humildes, no tenemos grandes cosas. Un equipo que es toda gente de acá, más que todo, vos y tu viejo. Sí, sí, somos yo y el papi y, bueno, los chicos que me ayudan, mi hermano que está siempre al lado nuestro, así que, nada, esto es siempre mérito de familia. Darío, por supuesto, el espacio para todos los que tendrán una mano en este año. Nada, como siempre, agradecerle a mi viejo por el año que me entregó, yo creo que si no hubiese sido por él, no estaría parado en esta situación, así que agradecerle a él, agradecerle a mi hermano, agradecerle más que todo a la familia que nos aguanta, que por ahí nos olvidamos los fines de semana que ellos existen y la verdad que se nota. Agradecerle a ellos que siempre están, agradecerle a Walter, que siempre me ha dado una mano de que yo arranquea en esto, a Jorge, a Rubén, a Alberto y a la gente que se acercó a la última fecha para hacerme un toque de aliento, así que agradecerles a todos y, bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer el año que viene.